Muy buenas noches a todos Muy buenas noches a todos Que lleno de emociones me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más jarana La canción más primorosa que es la canción mexicana Para hacer besos de a montones no hay como el americano Para conquistar corazones no hay mejor que el mexicano Y como es que lo consiguen si no cantando canciones Como es el cielito lindo que alegra los corazones Ay, ay, no llores Ay, ay, no llores Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones No hay otra cosa, no hay otra cosa más mía que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherito mañanitas tapatillas Que nos trae mucha alegría, que no son el zabaqueño, que no son el zabaqueño del mariachita patillo Qué brincar en eso, de bonito variación Con el córnero y la alegría mi canción Esta canción mexicana es la que se merece honor Por ser la más primorosa y alimento en el amor Canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar ¡Al cualver!